Ya me voy para siempre Para nunca más volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Tratar de pasar Mi vida más tranquila Y si sigue este dolor No le sorprende que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Ay dolor me volviste a dar Y no se me raje me yul Échale carnalito Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó Para siempre Amar todo color Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Ay, y siga este dolor Imenso, Pobre Ya que Y tráigame otra fía Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De volver De volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y para siempre, para nunca más volver El amor que yo quise, no me supo querer Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Y si sigues de dolor No le sorprende que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejo Ay, dolor me volviste a dar Y no se me raje, me yul Échale, carnalito Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amarco do dolor Pobre de mí Esta vida mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Ay, siga este dolor inmenso Pobre de mí Ya que Y traigame otra fila Ua, 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 ua Ja, ja, ja Música Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Voy V Yo V Todos lights Y Y Y H Y Y Y Y